La señora se da un amor para la señora, se abraza el amor para la señora, y el que decía a su señorita, la noche me quiero pasar por una señorita de San Juan, y el día de noche me puse a abordar, y sin todas las puertas me salieron a pasar, y el día de noche me puse a abordar, y sin todas las puertas me quiero pasar por una señorita de San Juan, y el día de noche me puse a abordar, y el día de noche me puse a abordar, juguemos en el bosque mientras el lobo no está, juguemos en el bosque mientras el lobo no está, y el día de noche me puse a abordar, y el día de noche me puse a abordar, y el día de noche me puse a abordar, y el día de noche me puse a abordar, y el día de noche me puse a abordar, y el día de noche me puse a abordar, y el día de noche me puse a abordar, y el día de noche me puse a abordar, y el día de noche me puse a abordar, y el día de noche me puse a abordar, Tiene una doña majestad de azul, con su calicita y su palo azul. En un convento por el mundo de San Francisco, había una negra por el mundo y con mucho dolor. Esta mañana se le paga el amor, que le dejara el rey a su pie de llor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Ocho, dos y cuatro y ocho tres, dos, ánima bendita me anotí yo. Que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta. Tengo un elefante que se llama Trompita, que muere las orejas callando a su mamita. El payasco, fling, fling, se pinchó la noche al nariz. Si la mamá le dijo apuntarte bien Trompita, si no son las cuentas que se ataca la colita. ¡Venga la caneta yo ya la dejé! ¡Venga la caneta yo ya me casé! Y esa pisuela color de ciruela, vía, vía, oeste pie no hay de menta ni de rosa para ti, No, ingenio de chamba rosa, que se llama roma rosa, y que roma rosa.